Tú bailabas, solo y sin control Nos miramos, y el suelo se quebró Todo arde, vamos lejos, quiero escaparme Solo dime tú, tú dime a dónde y allí va hoy Solo dime tú, tú dime a dónde y allí va, allí va hoy Solo dime tú, tú dime a dónde y allí va hoy, allí va hoy Tus secretos, siempre guárdalos El misterio, me enciende el corazón Todo arde, vamos lejos, quiero escaparme Solo dime tú, tú dime a dónde y allí va hoy Solo dime tú, tú dime a dónde y allí va, allí va hoy Solo vive tú, tú vive el hombre Y a ti voy, a ti voy Todo arde, vamos lejos, quieres escaparme Solo vive tú, tú dime a dónde Y allí va, y allí va Solo vive tú, tú dime a dónde Y allí va, allí voy Solo vive tú, tú dime a dónde Y allí va, allí va ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!